muy buenas mi gente de youtube gracias por llegar al canal jm actualidades hoy quiero aprovechar un split usado de tres vías para las personas que me han hecho este comentario y lo tienen para hacer una antena multifrecuencia fíjate este es un split de tres salidas como puedes observar y trabaja de 5 a 1000 megahertz entonces este es el adecuado vamos a buscar tres conectores y vamos a buscar como ve acá cable usado coacial para el proyecto vamos a iniciar realizando de esta antena para que tú la puedas ubicar en tu casa puedes ubicarla en el interior como en el exterior de tu hogar rápidamente lo primero que voy a hacer es limpiar un poco cortar el cable para conectar el conector acá en uno de los extremos recuerda te vamos a hacer una antena multifrecuencia utilizando nuestro cable coacial y un split de tres vías entonces fíjate lo que debemos de hacer como siempre es primeramente conectar este adaptador voy a conectarlo acá en cada extremo y luego seguimos bueno amigos continuando con el vídeo fíjate lo que es realizado monte los conectores primeramente ahora vamos a trabajar con los elementos que van a servir para la restricción vamos a construir nuestro primer dipolo para la frecuencia de 470 megahertz vamos a cortarlo y esto vamos a necesitar las siguientes medidas observa vamos a cortar esta sesión de cable vamos a darle desde este terminal acá 5 y vamos 5 centímetros recuerda y vamos a cortarlo en 44 en este punto correcto entonces a partir de este punto que tú observa acá acá tenemos que dejar un espacio prácticamente similar a este voy a cortar esta parte que no la voy a necesitar y desde este punto voy a quitarle hasta quedarme con el centro vamos a hacerle lo siguiente para que afloje bien un pequeño giro y con calma retirado fíjate y eso es lo que yo quería ya tengo el primer cable vamos a hacer lo siguiente vamos a construir este primero y de así vamos a seguir vamos porque necesito una medida adicionales luego de tener esta parte recuérdate los 5 centímetros que le habíamos dado de holgura hacia atrás desde este punto acá y aquí vamos a pelar un poco el cable para quitarle solamente la parte de la goma negra que trae el cable ok pelamos un poquito y aquí estamos entonces que vamos a hacer ahora vamos a tomar la cinta y vamos a medir ahora 14.8 desde ese punto que tenía marcado ahí correcto 14.8 y vamos a doblar en este punto luego de doblar 14.8 volvemos y seguimos en 14.8 voy a poner la cinta de este modo para que me resulte más fácil ok perfecto entonces voy a doblar de este en esa forma y voy a enrollar el cable aquí creo que han visto ya en vídeo anteriores lo que estamos haciendo voy a enderezar un poco para que quede de esta forma y aquí ya tenemos el primer elemento de nuestra antena multifrecuencia formado vamos a continuar realizando lo siguiente voy a proceder a montarlo en el primero ok fíjate entonces vamos a seguir ahora con el siguiente vamos a construir el intermedio de este dipolo entonces en este la idea es que quede centrado acá para ello este tiene una longitud de 35.7 centímetros de largo de dipolo recuérdate de 250 pero como quiero que quede centrado acá este es probable que quede a 7 centímetros pero no lo voy a cortar le voy a dar un excedente de cable para no cometer el error y que el cable me quede corto entonces la medida es 35.7 que sería aproximadamente 36 yo lo voy a cortar lo voy a cortar prácticamente en unos medios metros bien y vamos a comenzar y fíjate lo que yo necesito es que quede lo más centrado posible te voy a decir aproximadamente 10 centímetros entonces a partir de 10 centímetros voy a tomar y voy a comenzar con mi primera marca para no equivocarme correcto correcto entonces ahora vamos a medir le doy la medida esta y debe de quedar a 11.9 centímetros desde ese punto 11.9 que son prácticamente 12 y vamos a realizar el primer doblez volvemos y hacemos lo mismo 11.9 que son aproximadamente 12 y hacemos lo mismo y por último 11.9 y por último 11.9 aproximadamente 12 y desde este punto vamos a cortarlo vamos a cortar este excedente que está bastante largo vamos a hacer lo que te digo que le haga para que al momento de sacar el cable pueda salir fácilmente cortamos bien para que el cable no se nos dañe y hacemos esto ok evitamos que esto que está aquí enrollado se quede en el cable porque entonces va a traer distorsión en la calidad de la señal y debe de quedar así vengo rápidamente doblo y vuelvo y enrollo aquí y aquí ya tenemos el segundo elemento y colocamos acá como selva me ha quedado un poquito largo entonces yo lo que voy a hacer por este excedente que voy a cortarlo para que quede lo más centrado vamos a seguir con el otro tomo el terminal y vamos a te lo voy a decir 1.1.30 aproximadamente vamos a hacer lo mismo ok y vamos a comenzar ahora a trabajar con el dipolo qué medida posee este dipolo vamos a cortar primero vamos a ir cortándolo a 9.8 que serían aproximadamente 10 entonces vamos a comenzar a doblar ahí 10 el próximo 10 y el último 10 ok entonces a partir de aquí que tenemos 10 vamos a marcarlo como hemos estado realizando ok discúlpenme entonces vamos a quitar acá nuevamente rápido bien fíjate esta fibra que sobra quítasela porque si aterrizan aquí el trabajo no va a servir entonces vamos a seguir recuerda que esta parte no puede hacer contacto nunca aquí se deja un poquito retirado muy bien y ya tenemos prácticamente la antena red ok que nos toca ahora fíjate como esto ha sido rápido así fíjate yo necesito que quede centrada y como puedes ver si hago la conexión aquí me va a quedar un poquito alta yo voy a quitar acá nuevamente y voy a quitarle un poquito a cada una y te voy a mostrar fíjate yo voy a cortarlo acá para que el escritor salga y yo irlo centrando para que trabaje en el centro de acá y 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 ok le quito un poco entonces vamos a revisarlo acá donde le tocaría que es la posición media entonces ya este está semi centrado acá que es el efecto que yo quería y el último debe de quedar aquí entonces como está bastante largo este tenemos que soltarlo aproximadamente voy a hacer la misma operación voy a cortar el vídeo y luego ok lo retiramos atrás y lo monto si queda largo sigo soltándolo voy a soltarlo un poquito más ok mi amigo de youtube fíjate hemos llegado a la parte final del vídeo fíjate lo que nosotros necesitábamos hacer con un clip de tres vídeos como te decía el objetivo era que las tres queden centradas en esta posición fíjate como han quedado los cables de distinto largo acá para lograr esto entonces es una antena multipercuentia que hemos hecho utilizando el clip de tres días o de tres salidas para la persona que me pidió que hiciera un vídeo hace ah tengo otra persona de Puerto Rico que me pidió una antena esa antena la vamos a realizar pero vamos paso a paso entonces vamos a hacer la prueba ya de esta antena como final te invito a que te suscribas a este canal rota de neutralidades comparte este vídeo y si te ha gustado te lo veo en la vida nos vemos, gracias y 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